Phone Service Center, dígame. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo videotutorial de Phone Service Center. Hoy os enseñamos cómo eliminamos con nuestra máquina de ultrasonidos el óxido de los dispositivos que nos llegan mojados. En este caso lo haremos con un iPhone 5S. Así que ya sabes, si has mojado tu teléfono o tablet, tráelo a tu tienda Phone Service Center más cercana. ¡Dentro vídeo! En primer lugar abrimos el equipo con la máxima delicadeza para retirar todos los tornillos necesarios y liberar la placa PCB, placa de circuitos impresos del chasis. Debemos ser muy cuidadosos con la colocación y el orden de los tornillos, ya que especialmente los equipos de Apple son de diferentes tamaños y podríamos dañar la placa PCB o incluso perforar la carcasa. Como podemos observar, los restos de óxido se aprecian por los testigos en color rojo o rosa. En algunos modelos de Samsung pasan de tener el testigo en color blanco y morado a solo blanco. A continuación retiramos todos los componentes posibles adjuntos a la placa PCB que vayan unidos a esta con conectores de inserción o presión. Seguidamente quitamos los adhesivos que estén fijados a la placa PCB. Esto es debido a que el pegamento o papel se disuelve cuando lo introducimos en la máquina de ultrasonidos. Antes de introducir la placa PCB, rociamos la placa con el Flux Remover Cleaner y cepillamos con el cepillo ESD, con especial atención a las zonas más afectadas. Con esto ayudamos a quitar los restos de óxido. Una vez vemos que se evapora el flux, cuestión de unos pocos segundos, con la ayuda de aire a presión retiramos el sobrante. A continuación preparamos la máquina de ultrasonidos asegurándonos de que la llave de vaciado del equipo está cerrada. Añadimos Ticopur RW77 con agua destilada a la cubeta de ultrasonidos. Seguidamente enchufamos la máquina. Con el botón Temperature Plus alcanzaremos los 45 grados de temperatura. Luego pulsaremos el botón de ShowFast, Calefacción o Calentamiento. Y tiene que quedar encendido el led de encima. Adquirir la temperatura idónea es un proceso un poco lento. Abrimos la tapa e introducimos la cesta con la placa a limpiar. Cerramos la tapa y pulsamos el botón Turbo. El temporizador empezará a descontar el tiempo para desoxidar hasta llegar a cero. Una vez finalizado el proceso, retiramos la tapa y sacamos la cesta. Cogemos la placa introducida y la limpiamos con agua destilada para retirar los restos del producto de limpieza y del óxido. Ahora necesitamos eliminar los restos de agua y secar la placa PCB. Para ello, con ayuda de aire a presión, recorremos toda la superficie de la placa por las dos caras. Haciendo hincapié en las celdas metálicas que no se han podido quitar. Y, finalmente, con la ayuda de la pistola de aire caliente, calentamos la placa PCB de manera uniforme por toda la superficie. Dejamos reposar la placa hasta que se enfríe, envuelta en una hoja de papel de cocina para que absorba la poco humedad que queda. A continuación, procedemos al ensamblaje y testeo. Hay teléfonos que están muy dañados por el óxido. Y este procedimiento sirve para poder recopilar la información del cliente en el ordenador. Otros, en cambio, se pueden arreglar completamente y funcionar a la perfección, como es el caso de este smartphone. Esto ha sido todo por hoy. Así que, ya sabéis, si necesitáis una reparación en el acto de vuestro teléfono o tablet, Force Service Center es vuestra mejor opción. Podéis seguirnos en nuestro Facebook, Twitter o Youtube. O consultar las últimas novedades en www.fonservicenter.es ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!